Y eso dice, el diferente, para que le baile bien, así es el chicoteo ya, con la música diferente de la sierra, pasamos, ya. No me levanto la voz, tampoco me lees muy fuerte. No me, no me das cosas, soy un hombre diferente, diferente, diferente. No me levanto la voz, tampoco me lees muy fuerte, diferente, 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 lo que me agradece, lo que me diga lo diferente. So, yeah. No me levanto la voz, tampoco me levanto la voz, por favor. Soy despido muy humilde, lo digo con el tono A mí no hay clases sociales, no tengo predilección Diferente, diferente, padre de socios, no tengo predilección Diferente, diferente, soy despido muy humilde, lo digo con el tono Con el temido respeto me lanzo gobernador Para abrirse mi empresa, pues bueno, trabajador Diferente, diferente, a ver si hay sin palabras en adelante Presidente, diferente, diferente, lo que me quieran decir Venga, díganlo de frente Hola que tal a todos, buenas noches, somos diferentes de la sierra de S en Abujo Para ustedes, esperamos que se divierta el pase bonito ¿Para qué me sirve la vida diferente de la sierra? Sigue bailando bonito y esto suena a su gacha ¿Para qué me sirve la vida? Si ya no te tengo aquí ¿Para qué me sirve la vida? Si al cabo ya te perdí Mejor quisiera morirme Y no estar lejos de ti ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué la quiero si estoy sin ti? Hoy que ya te he perdido Hoy que vivo sin ti Me consume el hastío Yo ya no quiero vivir ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué la quiero si estoy sin ti? ¿Para qué me sirve la vida? Si ya no te tengo aquí ¿Para qué me sirve la vida? Si al cabo ya te perdí Mejor quisiera morirme Y no estar lejos de ti ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué la quiero si estoy sin ti? Hoy que ya te he perdido Hoy que vivo sin ti Me consume el hastío Yo ya no quiero vivir ¿Para qué me sirve la vida? ¿Para qué la quiero si estoy sin ti? Órale pues ahí quedamos Ahí quedamos Llorando vengo a decirte Que no me tengas piedad Que no me tengas piedad Llorando vengo a decirte Que me hables con la verdad Haciendo a un lado tus penas Dime qué sientes por mí Para saber si mi vida Algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Me dicen que con el tiempo Tu amor se me ha de borrar Ya pueden pasar los años Y me hables con la verdad Haciendo a un lado tus penas Dime qué sientes por mí Para saber si mi vida Algún día será feliz Cuéntame todas tus penas Cuéntame todas tus penas Que yo sabré consolarte Yo quiero verte dichosa Aunque tu dicha me mate Yo te amaré con el alma Aunque tú nunca me quieras Yo sufriré cuando sufras Yo moriré cuando mueras Nacimos por Lobregón Para empezar la pisteada Subimos un violerón De Che está la chingada Llegamos por unas morras A pegar una bailada Nos anamos en un oxo Las morras en sus asientos Cinco cacas de marvoro Dos tarjetas de doscientos Se me hizo chica la troca Conseguimos un trescientos Pisteamos, nos embroncamos Loqueamos y hasta gritamos Las morras nos las clavamos Y al rato nos las cambiamos Les tiramos sus tiliches Y amanecemos pisteando biches Y todo se vendió mi compa Y saludos a los contenibles de Sinaloa Todo se vendió Antes del amanecer Yo le dije a mi compadre Le suena el celular Parece que es mi comadre Conteste no hace miedoso Ahora llega su madre Ahí le va comadre ¿Dónde quedaron mis botas? Mi cinto y mi treinta y ocho La guilera está vacía Ya no nos queda ni un ocho La bolsa no tiene nada Ni una esquina de lavada Pisteamos, nos embroncamos Loqueamos y hasta gritamos Las morras nos las bailamos Y al rato nos las cambiamos Les tiramos sus tiliches Y amanecimos pisteando biches Les tiramos sus tiliches Y amanecimos pisteando biches ¡Órale! Pues ahí quedamos Ahí quedamos algo De las grabaciones también Claro que sí Eso dice la víbora peligrosa ¡Vámonos! Me ves y a bailar se ha dicho Por eso venimos a nuestro reto Por eso lo bonito Y esa vibra peligrosa Se ve en ese agujero Y no se quiere salir Y no se quiere salir Esa vibra ponzoñosa Si de pica yo me muero Y no me quiero morir Y no me quiero morir Esa vibra peligrosa Se ve en ese agujero Y no se quiere salir Y no se quiere salir Esa vibra ponzoñosa Si de pica yo me muero Y no me quiero morir Y no me quiero morir Si sale la bujera La mato con un pal La mato con un pal Si sale la bujera Si sale la bujera La mato con un pal Antes que me pique mi Y eso ¡Órale! Esa vibra peligrosa, se me tiene ese agujero Y no se quiere salir, y no se quiere salir Esa vibra pensoñosa, se me pica como muero Y no me quiero morir, y no me quiero morir Esa vibra peligrosa, se me tiene ese agujero Y no se quiere salir, y no se quiere salir Esa vibra pensoñosa, se me pica como muero Y no me quiero morir, no me quiero morir Si sale la buquería, la mata con un palo, la mata con un palo Antes que me pique a mí Solito, bailele, bailele, bailele Ándele, bailele, quedamos en la víbora peligrosa Y seguimos avanzando con más Volvamos a esta bonita noche pasándole lo mejor aquí con todos ustedes presentes Aquel día en que la vi Me enamoré completamente de ella Lo sentí en mi corazón Que la tío es de la emoción Por mi muchachita bella Sus ojitos yo miré Tan bonitos como en él Tan claro Y en su modo de hablar Me parecía escuchar A los ángeles cantando La más bonita de todas Porque mi vida ha cambiado Si eres su jovencita De boca chiquita y de pelo dorado La madonita de todas Para que me sueñe el helado Pues eres su jovencita Pues eres su jovencita Y quisiera que estés Por siempre a mi lado Sol Eso dice La más bonita de todas De todas Sus ojitos yo miré Tan bonitos como en él Tan claro Y en su modo de hablar Me parecía escuchar A los ángeles cantando La más bonita de todas Para que me sueñe el helado Para que mi vida ha cambiado Para que mi vida ha cambiado Que eres su jovencita De boca chiquita y de pelo dorado La más bonita de todas La más bonita de todas Para que me sueñe el helado Que eres su jovencita Y quisiera que estés Por siempre a mi lado Llegamos La más bonita de todas Arre pues Sale vale Seguimos Y esto dice Árboles de la Barraca Algo chiquitado Para que le baile bien Machino Oiga A toda la raza Fuera Véngase para acá Aquí están las plebes Para que le baile bonito Pariente Y esto dice Acega Diferente de la Sierra Vámonos Árboles de la Barraca Porque no han enverdecido Y es que no Las han regado Con aguas El río florido Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Y ahí suena compa Diferente de la Sierra La Sierra La Sierra Sí, porque me ven tomando Paseando por la pradera Enloquecí Y yo te aseguro Que te quiero Ya de veras Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Olé pues Hasta alrededor Esa de él Vestido blanco Me parece La mejor Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Y ya me voy Voy a la barranca A celebrar Surcos y arroz Yo te enseñaré Llamando Como si A Fernando Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar No, después Ahí quedamos Ahí quedamos Árboles De la barranca Algo Hay que animarse A bailar ¡Vamos! ¡Aaah! 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 Señor, saquese el foco del bolsillo Que la mujer se cocina cuando ya lo hemos pegado Mi suegro lo está mirando, le hacemos el casco en la boca Le enseñas con las manos para que baile la despegada No me digas, Señor, que esa noche no traje el foco Que se lo estaba sintiendo Porque no se lo saca pa' que todos se lo vean Le quemamos la manía y la despegada pasa ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco, ¿cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco, ¿eh? ¡Sol! ¡Reservando! ¡Báilele, báilele, pariente! ¡Báilele, báilele, pariente! No me digas señor que esa vez se le trajo el fuego Porque se lo estaba sintiendo Porque no se lo saca pa' que todos se lo vean Ya que vamos en la bandida y verás que nada pasa ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¡Qué sonido! Es el foco Diferentes de la sierra ¡Andil! Diferentes de la sierra Y eso Y ahí quedamos con el tremendo foco Diferentes de la sierra ¡Qué bárbaro! Más o menos se acerca el camaleón ¡Guerra mi compa Philly! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Cama, 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 cama león ¡Y yo soy el camaleón! A mí me dicen el camaleón porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor A mí me dicen el camaleón porque cambio de color Para cada situación yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Y yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Y yo soy el camaleón Si me hablan rosa me pongo rojo Si tengo comida, me doy color Ando buscando, quiero que me encuentre transparente Soy el camaleón, soy el camaleón Si me hablan rosa me pongo rojo Que tengo comida, me doy color Y yo estoy en la cara que me encuentre transparente Como soy el camaleón, cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Y yo soy el camaleón Y ahí le va a pajarón Ándele Soy Cama, 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 camaleón ¡Suscríbete! Y ahí quedamos con el camaleón Y ahí quedamos Con ese se llama el camaleón Con muchos cariños para todos los presentes Esta bonita noche Con la música diferente de la sierra Y ahorita un momento más bien en los contenibles De Sinaloa Es el primer momento en que te vi Me robaste la mirada Y como un loco te seguí Para ver cuando te hablaba Y enamorado quedé De tu hermosura y tu mirada Hace un amor tan bonito Se juntaron nuestras almas Y aunque no nos pertenecemos En el amor no se mata Amor de cuatro paredes Amor de cuatro paredes Nadie tiene que saberlo Solo sé que tú me quieres Yo por ti me estoy muriendo Y aunque me hace lo que pase Serás mía Serás mía aunque sea en silencio Nació un amor tan bonito Se juntaron nuestras almas Y aunque no nos pertenece Y aunque no nos pertenece Que aunque no nos pertenece Y aunque no me hace lo que pase Tenerme aunque sea en silencio Ándale pues, ahí quedamos, amor de cuatro paredes La música diferente desde la cero esta noche Con todos ustedes pasándole lo mejor Esto dice Acero Chiquito pero pecoso Así me dicen por venidoso Es que chiquillo soy peligroso Eso bonito, ya lo has hecho Dicen que después de un presumido cabrón Con las agocas así no caen De ganar la medida solo así Pero si les he hecho un lazo Chiquito pero pecoso Así me dicen por cariñoso Es que quisiera que fuera su esposo Que impresión, que impresión de los amores Yo no soy, yo soy muy exigente Dime de cuando, si fueron así casadas O también, yo tengo cuatro de veinte Chiquito pero pecoso Así me dicen por otra cosa Es que me miran apetitoso Y el amor de los amores Y el amor me gusta demasiado de día Así me dicen por otra cosa Así me dicen por venidoso Es que me miran apetitoso Y el amor de los amores Y el amor de los amores Y yo me fui al campo a bucear iguanas Para medicina, para no secarlas Pero al encontrarlas no pude matarlas Se me afiguraba como se bailara Una muy intrepida se me acercaba Sacando la lengua y metiendo la panza Y emocionado me puse a metarlas Y bailé junto con todas las iguanas Y baila como las iguanas Sacando la lengua y metiendo la panza Baila como las iguanas Sacando la lengua y metiendo la panza ¡Pues soní tú! ¡Báilelelele! Y ya no me dicen ellos No nos iban a dice gajar Porque yo no convencieron Que no les hiciera nada Y ya no me dicen ellos No nos iban a dice gajar Porque yo no convencieron Que no les hiciera nada Diferente es de la sierra Británalí Una vez trepida se me acercaba Sacando la lengua y metiendo la panza Y emocionado me puse a olvidarla Y baila junto con todas las iguanas Y baila como las iguanas Sacando la lengua y metiendo la panza Baila como las iguanas Sacando la lengua y metiendo la panza Vale pues ahí quedamos el tremendo baile Las iguanas de la grabación es diferente de la sierra y seguimos Escúchese No quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso Que le regalé Una hermosa rosa roja Que ese detalle Que esa pareja es diferente de la pareja de barro Lo que pasó con un beso Lo que pasó conmigo Que más nunca duro Que nunca se lo ha hecho con un beso Que nunca cruce por su mente traicionarla Que eso, mi amigo, que eso la mata Llegamos Órale pues avanzamos, avanzamos pues Arre pues, 30 cartas, ahí le va La música diferente de la sierra esta noche En un momento más vienen los contenibles de Sinaloa con todos sus rolitas Y seguimos, seguimos disfrutando esta bonita noche Y esto dice a ciega, 30 cartas ¡Vamos! Música Mi ranchito quedó abandonado De que te fuiste muy triste quedó mujer El jacal donde el amor nos dimos Está tan solito desde que ya no te vi Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando Y se fue secando el guay de mi corazón Y ya no vendrás Y tu recuerdo me persigue donde voy Sofra un mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y ahí suena, plebes Diferentes de la sierra Treinta cartas ya que te mandan Y tiene una de ellas Tengo su contestación Será porque no las has leído Que no te causen ninguna preocupación Y ya no vendrás Y tu recuerdo me persigue donde voy Sofra un mirar Y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Órale, pues ahí quedamos Treinta cartas, claro que sí, diferentes Órale, pues esto es en la Chonaferro, mi compa Y están los tres atrás del escenario Porque bailan abrazados entre ellos Contaré la historia De una famosa persona Contaré la historia De una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona La variedad de seis meses que se retona Que arroba los bailes y se compró una botella Que arroba los bailes y se compró una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chanarigo luego busca bailador Y la chanarigo luego busca bailador Y la gente la mira y le empieza a gritar La buena bochona nadie te puede igualar La buena bochona nadie te puede igualar Y la chana se mueve Y la gente le grita Que mejor que la chana Ahora en la quebradita Que la chana se mueve Que vos que le toquen Que vale de todo Que a vernos otra vez Su, 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 su Contaré la historia de una famosa persona Contaré la historia de una famosa persona Toda la cosa va a ser con el apodo de Chona Toda la cosa va a ser con el apodo de Chona Con manito dice que va a ser casero con ella Que arroba los bailes y se compró una botella Que arroba los bailes y se compró una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chanarigo luego busca bailador Y la chanarigo luego busca bailador Y la gente la mira y le empieza a gritar Y ahora bochona nadie te puede igualar Y ahora bochona nadie te puede igualar Y la chana se mueve Y la gente le grita Que mejor que la chana Ahora en la quebradita Que la chana se ve muy bien Que más que le toquen Que vale de todo Que a vernos otra vez Son regalos Lights on Son regalos 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 Y ahí quedamos Ahí quedamos con la chona Claro que sí, diferente de la sierra Ándale pues, sale este dice el Agualulco Diferente de la sierra 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 Tamarindo Tamarindo para las mujeres que cambian todos los sentimientos Tamarindo, Tamarindo TuGBy a su Catreen Tamarindo 1,2,3,Tabarindo 1,2,3,Tabarindo 1,2,3 Amarindo Tamarindo 1,2,3,Tabarindo Camarillo Camarillo La mujer que cambia todos sus sentimientos Camarillo Si mi mujer me pintó uno de los dos Yo no me pide dos, 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 dos Me pide tres, voy a su castrelo al de rindo Camarillo Uno, dos y tres, tamarindo Uno, dos y tres, tamarindo Uno, dos y tres, tamarindo Uno, dos y tres, one, two, three, tamarindo Tamarindo Uno, dos y tres, tamarindo Uno, dos y tres, tamarindo Uno, dos y tres, tamarindo Un solito Chulaca Y uno, dos y tres, tamarindo 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 Uno, dos y tres, one, two, three, tamarindo Y ahí quedamos el tamarindo Saludos para Loco Valdés Vamos a ver el bote Diferentes de la Sierra Andale chica divina Vamos a ver la charanga Andale chica divina Vamos a ver la charanga Vamos a mover el bote Porque la tunda se acaba Vamos a ver el bote mamacito Vamos a ver el bote Vamos a ver el bote chiquito Vamos a ver el bote Vamos a ver el bote mamacito Vamos a ver el bote Vamos a ver el bote chiquito Vamos a ver el bote La chica que está mirando tiene un barco del tabón La chica que se mira antes tiene un barco del tabón Se mira muy bonito con sus ojos y de rabón Vamos a ver el bote mamacita, vamos a ver el bote Vamos a ver el bote chiquita, vamos a ver el bote Vamos a ver el bote mamacita, vamos a ver el bote Vamos a ver el bote chiquita, vamos a ver el bote La chica que estoy mirando La chica que estoy mirando La chica que estoy mirando Se le mirando muy bonito Se apretas los pantalones Mover el bote mamacita Mover el bote chiquitita Mover el bote Mover el bote mamacita Mover el bote chiquitita Mover el bote Música Ahí viene el marrano, la marrana coquetea y me dice perdón Voy a hacerle compañía, la marrana se voltea Me sonríe y carcavea, si este puede quedarse aquí Es lo que usted desea Mire señorita marrana, yo la vi Cuando iba caminando por el parque, fue bonita y le seguí Por eso estoy aquí, mire que no puedo contener la tentación Y por eso le digo que me gusta La marrana me miró y al baile me gritó Es bárbaro esto contenido no se aguanta Ahí viene el marrano, la marrana coquetea y me dice perdón Voy a hacerle compañía, la marrana se voltea Me sonríe y carcavea, si este puede quedarse aquí Es lo que usted desea Mire señorita marrana, yo la vi Cuando iba caminando por el parque, fue bonita y le seguí Por eso estoy aquí, mire que no puedo contener la tentación Y por eso le digo que me gusta La marrana me miró y al baile me gritó Ahí viene el marrano, la marrana coquetea y me dice perdón Voy a hacerle compañía, la marrana se voltea Que sonríe y carcavea, si este puede quedarse aquí Es lo que usted desea Mire señorita marrana, yo la vi Cuando iba caminando por el parque, fue bonita y le seguí Por eso estoy aquí, mire que no puedo contener la tentación Y por eso le digo que me gusta La marrana me miró y al baile me gritó Órale pues ahí quedamos, ahí quedamos algo De la grabación, es claro que sí, diferentes de la sierra avanzamos Por eso le digo que me gusta Si yo también de ti estoy enamorado Quiero saber también del amor que te di En donde no has dejado Porque al decir verdad Yo ya no puedo estar un día más solo Siento una tempestad, nadie me va a matar Pues te llevaste todo Devuélveme el calor, devuélveme el amor, devuélveme la vida Regresa por favor, a calmar el dolor Me dejó tu partida Me dejó tu partida Me dejó tu partida Me dejó tu partida Pueden decir verdad Yo ya no puedo estar Yo ya no puedo estar Y ya no puedo estar Y ya no puedo estar Siento una tempestad Tal vez me va a matar, pues te llevas de todo Intentaré esta vez la forma de vivir, vivir sin tu cariño Te digo de una vez que me haces a Tancún, como la madre a un niño Devuélveme el calor, devuélveme el amor, devuélveme la vida Venecia por favor, de calmar el dolor, me dejó tu partida Ándale, pues ahí quedamos, me haces falta ¡Gracias! ¿Cómo te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz? Te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo, cómo te explico, que necesito estarte haciendo sonreír? No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza Lo que me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Que hoy soy solo para ti ¿Cómo te digo? Yo nunca te explico Que necesito ensarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Estrasada por el llanto y la tristeza Porque me ponía a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Te metiste con el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Hoy soy solo para ti Con permiso Se quedan con la música Los contenibles de Sinaloa Y todos esos rolitos Bien más esa Ahí vienen los contenibles raza Siganla pasando bonito Siganla pasando bonito Siganse divirtiendo Música 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 Música